Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Ballín, soy de México, actualmente viviendo en Vancouver. Tuve la oportunidad de comprar y adquirir el curso de Tribu Digital Paso a Paso. Y les quiero decir que si son emprendedores, que si están en busca de algo diferente, que si eres especialista en alguna cosa y consideras que todo tu contenido, todo tu saber, lo podrías compartir para dejar un legado en este mundo, sin duda este es un curso para ti. Yo tuve mi primer contacto con Alex a través de un anuncio en Facebook. Y desde que lo escuché, que habrá durado, no sé, un minuto, dos minutos, no recuerdo, me identifiqué plenamente con él porque estaba realmente como hablándome a mí. Y sabía que estaba pensando y percibiendo y sintiendo lo que los emprendedores somos. Y bueno, de inmediato me inscribí a su webinar. El día del webinar estuve presente las hora y media, dos horas que duró, y terminé encantada porque por fin había encontrado un lugar, un espacio, donde sentirme identificada. Si tú eres de estos emprendedores que, como yo, tenemos varias ideas y tenemos esta posibilidad de estar compartiendo y queremos crear más y más y más, sin duda este es un curso para ti. En el webinar te dio, bueno, nos da una serie de, bueno, siempre Alex está dando más y más y más. Entonces nos habla de rituales, nos habla de cuestiones muy prácticas de cómo comenzar día a día, paso a paso, un negocio online en contenidos. Me gustó porque yo soy especialista en temas de factor humano y de familia y toda esta primera parte de los primeros uno, dos y tres módulos habla de todo este bagaje en cuestión personal. Entonces para mi gusto es también altamente recomendable, no únicamente si eres emprendedor que busca poner tus contenidos en venta a través del internet, sino si eres un empresario y eres un emprendedor con ese ímpetu de comenzar algo nuevo, sin duda los, bueno, todo el curso es para ti, pero los primeros tres módulos pueden hacerte de mucha utilidad, no importa el área de especialización en la que quieras incurrir, mientras seas un emprendedor en busca de un espacio, en busca de soluciones, en busca de respuestas prácticas. Me ha gustado porque Alex es definitivamente un experto en la materia, conoce del tema con sus años que tiene de experiencia, es pues sin duda uno de los mejores del mundo, tiene la paciencia, tiene el don, tiene el amor por darte y por contribuir y su misión me encanta en el sentido de que quiere llegar a millones de personas y lo está haciendo a través de compartir lo que él sabe y que es la idea de que al final nos comparte para todos y que todos podamos adoptar el poder compartir lo que sabemos y nuestro saber con los demás y ponerlo allá afuera. Yo siempre he pensado que si tú eres experto en algo y tienes un conocimiento muy propio, muy especializado en algo que puedes compartir y le puede ser de contribución a alguien, hay que compartirlo y hay que ponerlo fuera. Y pongo la analogía de si un pozo, por ejemplo, deja de sacarse el agua, pues al final se seca. Entonces yo creo que es la parte de compartir ese conocimiento que tenemos y que seguramente tienes tú, es como esta agua, que para que no nos sequemos pues hay que compartirla. Y hoy por hoy el internet, la venta de productos online, de tu conocimiento online, es una manera, bueno, increíble para poder llegar a todo el mundo con la expertise que tú tienes en cuanto a conocimientos y con la guía y la mentoría paso a paso que Alex nos puede brindar. Altamente recomendable, insisto, estoy encantada. Voy lento porque he repetido los primeros módulos más de una vez. Los temas realmente son apasionantes y sin duda te va a dejar, y te va a dejar tareas, pero tareas como muy prácticas que puedes ir poniendo absolutamente todos los días a cabo. Desde el primer día tienes una transformación de tu forma de trabajo, de tu forma de pensar y obviamente de tu forma de conducirte en tu vida personal porque esto es un, además es un curso en donde no nada más te ves tú como emprendedor, sino tú como persona, tú como ser humano. Entonces creo que es la riqueza también de este curso. Alex, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad está siendo un placer y sigue siendo un placer. Felicidades por toda tu contribución y tu labor y me siento absolutamente orgullosa y feliz de pertenecer a esta tribu. Mil gracias.